La Comedia Municipal de Teatro ya tiene nueva sede en el Multicultural de San Bernardo. Sí, ya estamos aquí, en el primer piso del Centro Cultural San Bernardo. Hubo muchas tratativas, tenemos que agradecer a la gestión de Cristian Cardoso y a la figura de Diego Pedros y de Gustavo Romagnoli también, como director de Cultura, quienes han aunado el criterio para que la Comedia Municipal de Teatro pueda habitar las instalaciones de todo este edificio en el primer piso. Y también compartir actividades y demás y sumar a todo lo que se desarrolla en este Centro Cultural de San Bernardo. Que ya tiene actividad propia, estamos felices por un lado, por otro lado también hay que destacar que estamos un poco tristes, pero es verdad que aquel lugar ya estaba demasiado deteriorado y nos quedaba un tanto pequeño para las puestas en escena que nosotros estábamos haciendo, que eran multitudinarias. Primero adaptarnos al nuevo espacio, que es maravillosa las instalaciones de este lugar, pero que también requieren de una intervención en el lugar para poder habilitar un espacio que da multifunción a una sala teatral. Parrilla de luces, escenario, telones, bueno, todo lo que requiere la infraestructura de un teatro, ¿verdad? Mientras estemos trabajando en este espacio y colaborando en este espacio y sumando a la actividad de este espacio, haremos de esta sala, una sala teatral, hasta que quizás haya un hecho superador, que la costa tenga el teatro que tanto se merece, ¿verdad?